Bailando por el forzamos al ritmo de este compás En esta noche preciosa viviendo por el amor Todas las chicas y comitas quieren salir a bailar No se queden con las ganas o se las van a ganar Disculpe usted señorita, conmigo quiere bailar Disculpe usted señorita, conmigo quiere bailar La cumbia de enamorados, que ya comenzó a sonar La cumbia de enamorados, es un negocio inigual La cumbia de enamorados, me encanta esa baila Yo de las manos te llevo a ir girando como un ronco Mirando tus lindos ojos, que ya te pierdo el amor Yo de las manos te llevo a ir, no te conquista En esta noche tan linda, porque me voy a sonar Vamos, 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 vamos Vamos a bailar, vamos, vamos, vamos Vamos a gozar, la cumbia de enamorados, que ya comenzó a sonar La cumbia de enamorados, es un negocio inigual La cumbia de enamorados, vengan todos a bailar Todos al ritmo de este compad La cumbia de enamorados, y como dice Y todo el mundo a bailar Vamos, vamos mis amigos, las chicas quieren bailar Como dice esta bonita melodía La cumbia de enamorados, vengan todos a bailar Vamos, 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 vamos